¿A qué encontré en ti? Prepárame, Señor, para ser tu voluntad Viviendo cada día por el poder de su amor Y cúbreme con tu amor, rodeame Tómame, que cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo Y me levantaré como las águilas Y me levantaré como las águilas Y me levantaré como las águilas Por el poder de su amor Canta el Señor toda la creación Honra y poder, majestad sea Él Montes huirán y el mar los rugirá Gloria a Dios Al mencionar su nombre Canto con gozo al mirar su poder Por siempre yo te amaré Gloria a Jesús Incomparables promesas me das Incomparables promesas me das Incomparables promesas me das Gloria a Dios, Señor Gloria a Dios, Señor Gracias, Padre Gloria a Dios Gracias, Señor Que Dios le continúa bendiciendo Amén Grito vienes, aleluya Amén Gloria a Dios Amén